En mayo, llega el amor y la pasión a Bonao. Eventos Diego Almentaris presenta, este sábado 18 de mayo, a Wason Brazo Van en concierto. Wason Brazo Van en el Claude Falconto de Bonao. Un concierto cargado de romanticismo. Y en el corazón del escenario, Wason las canta todas. Este sábado 18 de mayo, en el Claude Falconto, celebrando el Día de las Madres, vivirás el concierto del amor en Bonao, con Wason. Boletas a la venta en el Claude Falconto y Evolution Ring. Reserva ya al 829-559-0604 y 809-525-3575. Invitan Lavantería Cristal, Coven Rents y Almentaris Renta Card. ¡Gracias!